A Julio, a ver qué es lo que pasa. Hoy fueron revelados detalles de la exitosa operación en Altamar que permitió la incautación de casi dos toneladas de droga. La aparente embarcación artesanal contaba con sofisticados equipos tecnológicos. Se sometió al cocinato de cobalto con positivo para calor de cocaína. La Policía Nacional, junto a la Fiscalía y la Marina de Guerra, dieron detalles de la operación que desplegó a todo un contingente que logró decomisar casi dos toneladas de clorhidrato de cocaína de una embarcación pesquera en Altamar, en La Libertad, y neutralizar a la organización de narcotraficantes, los patrones de la bahía. Parecía ser artesanal, sin embargo, al interior de la embarcación Virtud del Rey manejaban equipos de alta tecnología, pero además una gran cantidad de droga empaquetada en ladrillos que contaban con un particular distintivo, una manzana color verde con la letra A. Son 52 bolsas, cada bolsa tenían 35 paquetes, cada paquete denominado, también conocido como ladrío, aproximadamente un kilo, pero al pesaje final de este total de ladrillos de 1.820 ha arrojado un peso bruto de 1.735.7 kilogramos. Los patrones de la bahía se desplegaron desde la playa Cheperre en Chepén y se alejaron 145 millas náuticas con rumbo hacia México y posteriormente a Estados Unidos, pero cuando estaban a punto de tocar aguas internacionales fueron intervenidos por agentes a bordo del PAP Río Cañete. Los tripulantes fueron detenidos e identificados por la policía como integrantes de confianza de la presunta organización de narcotraficantes, los mismos que en todo momento permanecieron con los ojos cerrados. En la operación participaron mujeres, quienes fueron reconocidas por los altos mandos de la policía. Ha habido personal femenino, tanto de la Policía Nacional, de la Iranda, esta división de invitaciones especiales, como también de la Marina de Guerra del Perú, entre como parte de su tripulación. Tenemos más de 24.000 mujeres que forman parte, que viste en el Uniforme de la Patria, en el Uniforme de la Policía Nacional. También se dio a conocer que la DEA estadounidense colaboró con recursos para la ejecución del operativo que tomó 80 días de investigación.